la meningitis es una enfermedad que se produce por la inflamación de las meninges las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal esta inflamación puede ser causada por un virus por bacterias o también por hongos y puede ser muy grave si no se trata a tiempo en este segmento doctor en casa vamos a hablar en profundidad sobre este tema acompáñame yo doctor en casa estamos hoy día junto al doctor reinaldo rosas el infectólogo muchísimas gracias por estar junto a nosotros doctor hoy día en el programa muy buenos días reinaldo queremos conocer y queremos saber más de la meningitis entender un poquito cuál a qué llamamos meningitis cuál es la definición de la meningitis por supuesto las causas asociadas a este cuadro bueno la meningitis engloba una serie de enfermedades pero la más conocida son las meningitis bacterianas que son las meningitis invasoras que producen muchas secuelas en las personas que las padecen sobre todo en niños pequeños y en adultos que tienen deficiencias de su sistema inmune por lo tanto es una enfermedad que hoy día es inmuno prevenible a través de una vacuna y que efectivamente están los programas de vacunación de los menores y en algunos programas de vacunación de adultos que tienen enfermedades crónicas correcto cuáles son los agentes porque se llegan a inflamar las meninges que recubren el cerebro de la médula espinal cuál cuál es la etiología bueno estas meningitis invasoras por bacterias que son las graves se producen por la llegada de bacterias a través del torrente sanguíneo o sea desde el pulmón por ejemplo en una neumonía ya o de una infección de otro órgano estas bacterias son capaces de invadir la sangre y luego colonizar las meninges donde empiezan a multiplicarse dentro del líquido cefalorraquídeo y luego invadiendo el cerebro y los tejidos del sistema nervioso central que es lo que produce el cuadro de gravedad tú algo mencionadas de población susceptible pero quiénes son los que están más expuestos para que quede súper claro a las personas que están viendo el programa a tener este tipo de complicaciones de enfermedad bueno de la población pediátrica son los menores de un año ya porque el sistema inmune aún no está maduro los los lactantes menores también en menor medida los que no están vacunados por supuesto y en adultos tienen una población bien grande que reciben inmunosupresores pacientes que no tienen vaso por ejemplo que permite defendernos personas que tienen algunas deficiencias de complemento y también algunas personas que hoy día están en tratamientos con quimioterapia o una serie de pacientes inmunodeprimidos que hoy día vemos en en enfermedades crónicas los en los adultos por lo tanto todos estos tienen más riesgo de hacer enfermedades invasoras por neumococos que es la bacteria principal de las vías respiratorias y también de la neisseria meningitidis que es la que produce la meningitis meningocócica o la meningococcemia que es la otra meningitis epidémica que puede producir brotes y es la a la que a la que hemos estado expuestos en los años anteriores a la introducción de cepas nuevas y hoy día circulan distintas cepas hemos vuelto a tener predominio la cepa b pero hoy día contamos con la vacuna también para la cepa b y es probablemente en el futuro vamos a contar con una una vacuna que tenga venta valente que va a tener las cinco cepas las cuatro que tiene la vacuna tetra valente más la vacuna que hoy día tiene sólo la b correcto doctor y para para aclarar a las personas en la casa cuáles son las señales de alerta para porque aquí hay un tema diagnóstico de diagnóstico oportuno entonces cuáles son las señales que tenemos que tener claras para poder acudir a un sistema de un servicio urgencia o al doctor no mira lamentablemente cuando esto parte parte como cualquier cuadro febril por lo tanto las primeras horas es indiferenciado pero generalmente cuando nosotros tenemos cuadros invasores la fiebre es muy alta hay mucho calor frío y cuando ya hay compromiso el sistema nervioso o invasión de la meninges en los niños ocurre un maletargamiento deja de alimentarse está más agotagado cierto y en un adulto mayor puede haber confusión pueden haber convulsiones ya pero precozmente es difícil de sospechar que se trata de esto por lo tanto es muy importante consultar sobre todo en las personas y los grupos que yo te dije que son de riesgo porque hay una fiebre indiferenciada puede estar traduciendo desde un resfrío o una gripe hasta una enfermedad bacteriana invasora correcto ahora ha hablado de la vacunación yo creo que la gente está mucho más sensible con el tema de la vacunación después de la pandemia entonces se entiende mucho más el concepto pero me gustaría que hacer un hincapié en esto y le contar a las personas en resumen porque es importante la vacunación en estos casos bueno es muy importante sobre todo en los niños porque estas las tres bacterias que producen la meningitis bacteriana que son el hemófilos influenza la neisseria meningitis y el estreptococo neumonia o neumococo están dentro del programa nacional de inmunizaciones y por eso que los niños deben recibir estas vacunas para estar protegidos durante su infancia y no tener las complicaciones graves que que producen estas enfermedades y asimismo los adultos que muchos no recibimos estas vacunas porque en ese tiempo no estaban en los programas de vacunación los adultos que son de riesgo también pedirle a su médico que le indique estas vacunas ya muchas de ellas también están incorporadas en los programas de vacunación del adulto y por lo tanto en muchas ocasiones son vacunas que no tienen costo para las personas ya incluso hoy día los mayores de 65 años independiente de su seguro o condición de previsión de salud tienen un acceso gratuito a la vacuna de neumococo por ejemplo entonces todo esto es bueno que se converse en la consulta con su médico de cabecera con su médico tratante cualquiera sea su especialidad para que le puedan indicar las vacunas que corresponden correcto muy importante muy interesante muchísimas gracias doctor reinaldo rosas por este contacto sé que tuvo que salir ahí de la de la consulta del hospital arrancarse un ratito para poder conversar con nosotros agradecemos su tiempo por supuesto y la posibilidad de educar y enseñar a todas las personas que nos siguen a traductor en casa muy amable bueno hasta luego que tengan un buen día adiós si se tiene sospechas de una meningite es importante buscar atención médica de inmediato ya que el tratamiento temprano puede reducir el riesgo de complicaciones graves para más consejos sobre salud y calidad de vida los invito a visitar esta página web www.mundodec.com hacemos una pausa y volvemos juntos ustedes un saludo y y y y y y y ¡Gracias!